...es muy bajo y la verdad que en la mayoría de los países de las Américas es dos o menos de cada diez personas con una depresión reciben un tratamiento mínimamente adecuado. Es decir, no estamos cubriendo realmente lo que se necesita. Cuando uno comienza a presentar, a hacer un argumento de por qué debiéramos invertir más en el tema de salud mental, hay como dos posiciones que son muy importantes. Una es lo que yo llamo el argumento económico y la otra es un poco el argumento moral o el argumento ético. El argumento económico es algo que se ha estado, como lo hemos estado presentando desde hace mucho tiempo, pero por alguna razón no logra impactar a las personas que tienen que tomar decisiones en cuanto a las inversiones en el sector público. Como dijo Pablo, una de cada cuatro personas va a sufrir un trastorno mental en su vida y esto va a tener un costo enorme para la economía mundial, que se calcula en 6 billones para 2030. Ahora, si investiéramos más, probablemente podríamos, no probablemente, sin duda que tendríamos, tendríamos un impacto, y aquí la cifra que yo puse es que si se invirtiera una cantidad X de miles de millones, generaría 43 millones de años adicionales de vida saludable durante este periodo. Cuando uno ve, siempre se hace, también se presenta el argumento de que si tratamos a las personas que tienen trastornos mentales, su productividad económica va a aumentar. La realidad es que, bueno, estos son todos números que tiramos sobre la mesa, pero hasta cierto punto no logran impactar como para cambiar esta realidad de lo que es la inversión en la salud mental. En los países del mundo desarrollado hay mucho movimiento a nivel del sector económico de invertir más, fundamentalmente las empresas, las compañías han empezado a invertir más porque piensan, creen, han estimado, han estudiado el tema y que la inversión en mejorar la salud mental de sus empleados va a reflejar un beneficio. Un beneficio que indudablemente en gran parte ellos lo ven desde la perspectiva del retorno económico. Nosotros todavía estamos ahí de a poco, diferentes países dentro de América están entrando en esto a diferentes velocidades. Ahora, para mí, el argumento moral, ambos argumentos son fundamentales, pero el argumento moral es un argumento que es muy potente. La realidad es que el derecho a la salud es un derecho que es prácticamente un derecho humano fundamental, básico, y es así reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y eso, de por sí, debería ser suficiente para que los estados tuvieran una mayor preocupación y estuvieran dispuestos a hacer mayores inversiones para mejorar la salud mental de sus poblaciones. Por otro lado, a mí siempre me ha preocupado aquí el argumento económico y el argumento de la productividad que era resentida, lo que me puse aquí, deja de fuera a todas aquellas personas que podrían no producir, como las personas de la tercera edad, o los jóvenes, o los niños, o personas con discapacidad. Y eso, de cierta manera, contribuye a aumentar las desigualdades, que son bastante marcadas en el tema de los trastornos mentales y en el acceso al tratamiento también.